¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo videazos. Pues sí chicos, lo que les voy a traer a continuación no tiene precedente. Chicos, el arma más veloz que el oeste he visto, de verdad. Desde el oeste les traigo la Fenex. Sí, sí que no les traigo esa pistola, coño. Pero bueno chicos, vamos a darle un poco de dramatismo, ¿vale? Chicos, pues lo que les traigo a continuación es esta, el arma Fenex, que desde que apareció la Mac, tal parece como que la gente se le ha olvidado. Pues la realidad chicos, ustedes decidirán, ¿Mac o Fenex? Yo siento que la Fenex, por mucho ahora todavía, tiene como que un poquito más de superioridad a la Mac. ¿Por qué? Por las cosas que explico en el siguiente video. Lo verán a continuación, pero como siempre en cada video chicos, no es nada más que decir. ¡Vamos intro! Y... ¡comienzan! Los primeros 15 minutos de deporte va a ser hermoso en el mundo. ¡Que a lo último! A la bestia chicos, ¿qué les puedo decir? Hoy vamos a probar la Fenex. Pues sí chicos, la Fenex. El arma, sí chicos. Ahora todo el mundo... ¡Matié! 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 ¡Coño! ¿Nadie se acuerda de la Fenex? Pues yo sí. Yo la defiendo. Yo la amo. Coño. En verdad no la amaba nunca, pero bueno. Pero sabía que existía. Sabía que era alguien más que vivía y que estaba aquí conmigo. Todavía hablo de las armas o de otra cosa. Bueno, no me distraigo. Voy cayendo aquí sin detenerme. ¡En una casa! Me voy, me voy. Me acordáis. Para que te acordáis de la Fenex. Se lo dije. Tienes que acordarte de la Fenex. Oye. Oye. ¿Por qué el amor entra por la ventana? Y puede salir también por la ventana. ¿Ves? ¡Ves! Me encanta, chicos. Hoy ando con el Capitán Price. ¡Capitán Price! Bueno chicos, estamos en directo a la plataforma Morada League. En la descripción estoy regalando pases de batalla para el chat. Simplemente por estar mirándome. Así que ¿qué estás haciendo? Ve a verme ya. Ve a verme ya en la plataforma Morada. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ando guapetongo. Ando guapetongo. Al sensible. Uy, siento que va a subir. Y yo todavía congestionado. Como pueden ver, la voz mía está congestionada todavía. Pero bueno. Ahí intentando dar lo mejor de mí. ¡Coño! Quería saltar épicamente por la segunda ventana. ¡Uh! Te volviste loco que te abrí la puerta, ¿eh? Te volviste loco que te abrí la puerta, ¿eh? Aparcado. ¡Uh! Chicos, tengo que hacer... Quiero coger este mepa así para probar más armas. Y decir, con hojas atán y cosas así. Así que cualquier idea que deseen, me la dan. ¿Vale? Me voy, me voy. ¿Dónde están los guapos aquí? ¿Dónde están los guapos? Mira, Ayan Alex anda por ahí. ¡Hello, Dally! ¡Oh, me encanta el efecto! ¡Uh! Me encanta el efecto de esta arma. Lo siento, chicos. ¡Amo esta arma! ¡Uh! Me voy, me voy. ¡A la bestia! ¡Soy un loco con un carro! ¡Uh! ¡Ey! Este loco. Cariño, bebé cosita. Quédate quieto. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto que te voy a juzgar! ¡No le di bot! ¡De verdad, hermano! ¡Hermano Bob! ¡Quédate quieto! ¡Qué lindo efecto! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Amarcado! ¡Coño! Yo sé que el video es de la Fene, pero yo no he podido sacarlo. Espérate. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Uh! ¡Necesito más bala! ¡Necesito más bala! ¡Ya tengo mi Fene! ¡Ya tengo mi Fene! ¡Qué lindo está la Fene! ¡Madre mía! La del suelo está guapa. Imagínate que le hice de droga nueva. ¡Es un dolor de cabeza! Primero que nada, chicos. Los attachments. Es decir, los accesorios que le vas a poner. Bueno, lo pondré cuando vaya a editar el video. ¡Han en el inicio! Pero las runas que lleva. Chico. ¡Claro, claro, claro! Tengo que deciros que debe llevar una runa clave. La de recarga rápida amarilla. Ya puedes encontrar morada, lo que sea. Bueno, no importa. Pero la amarilla te hará inmortal, ¿vale? Inmortal con esta arma. A ver, chicos. Ya tengo el arma ya. Me hace falta... ¡Oh! ¡Me da la runa aquí! ¡Uh! ¡Dámela! ¡Uh! ¿Qué pasó aquí? La verdad no confundí para depotar esto. Ya. Me da la runa. ¡Dámela más! ¡Dámela más! ¡Dámela más! Dame, dámela más. Dame la más. A ver. Bota esto y me la alcance. Ya. Chicos. Puedes cambiar el de mira rápida por otra cosa. Pero miren esto. Miren cómo recarga. No escuchen el sonido. Simplemente miren cómo recarga con los números. Miren esto. Miren esto, chicos. No termines esto y ya recargó. Completamente. Miren el número. Miren los números de la recarga. No termines esto y ya recargó. Este es el arma más rápida. Más veloz que existe en Carlos Otimor. No hay un igual completamente más veloz que esta arma. Es una locura. De verdad. Y ahora mucho. Ay, sí, soca. La más diez. Está bien, chicos. Vale. Si tú quieres poner la más diez. Vale. La más diez también. Coño. Vale. Para... Pero para que no me... Para que no me fulen. Coño. ¿Vale? Like. Pero bueno. Yo para mí, para mí. Siento que la Fene. A pesar de que la más diez ahora está en el suelo también. Y todo es muy querida. Es cosita nueva y toda la ama. Siento que la Fene está superior en un punto. Y se llama que de cadera de mediana distancia no presenta el problema que presenta la Mac10. Pues nada, chicos. Vamos a ver si encuentro con el cuadro. Está la gente aquí, Dios mío. Que a mí nada más se me ocurre grabar a las cinco de la mañana. Pero, chicos, lo siento. Es que la verdad, la verdad, la verdad. A esta hora tenía luz. Lo juro. Estuve más de diez horas sin luz. Aunque no lo creas. Bueno, bueno. Las cosas a veces no salen como uno quiere. A la bestia. ¿Quién está aquí? Uy, pero me... ¡Hola! ¡Hay vida! ¡No corras! ¡Amigo! ¡Amigo! Espera, que me complique ahí. Oye. Oye. ¡Oye! No, a mediana distancia es mucho mejor que la Mac10. Que la Mac10. A mediana distancia es mucho mejor que la Mac10. No en apuntado, sino de cadera. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo con lo que estoy diciendo. ¡No, no, 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 no. ¡Oye! ¡Oye! El otro me lo están curando, hermano. Dejate, man. Esa de cadera, de mediana distancia, pega más que la Mac. ¡Hello, darling! ¡Marcado! No, no. Esto ni te enteras, hermano. Esto es un avión. Fíjate que nunca te quedas sin bala. Porque en los momentos que te quedas sin bala, ya recargo de la velocidad que tiene. Es el arma más veloz que he visto yo en cada último, man, la verdad. Puede que esté a la misma pan que la Mac. Porque, bueno, la Mac acaba de salir nueva. Pero igual, bro. ¡Hello, darling! ¿Y este man qué le pasó? ¡Cariño! ¡Hey! ¡Hey! Aquí se durmió. Me voy, me voy. Coño, vamos a ser leal. Cúralo, que a quién se le fue. Cúralo, que a quién se le fue a la internet. Dale, cúralo. 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 ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Ando muy loco. Ando muy loco. Ando con 60 balas. Coño, 60 balas, mamá. Ya que me va a reventar aquí el chivirico. Yo aquí comiéndolo, Miguel. Chicos, la verdad, la verdad, la verdad. Presiento que muchos van a volver a usar estas armas. Sé que muchos decían, ¡ay, la FN! La Mac. Es que no sé. Es que la Mac también está durísima. Está pareja, la verdad. Creo que... Creo que las dos están buenísimas. Creo que la voz... No darle un líder, ¿vale? Es como un... Como un Cristiano Messi. Mira esto. Es como un Cristiano Messi. La verdad. El que supera la FN 100% a la Mac. Bueno, en estética. La FN mítica, esa es una hermosura. La verdad. Es una hermosura. También me aparece también que... Bueno. ¡Oye, oye! ¡Pesado! Debe ya la distancia, chicos. Mira. Esto es lo que digo que supera a la Mac. Medía la distancia de cadera. La supera. Medía la distancia apuntando. Supera a la Mac. Estoy comparándola con las dos. Porque, bueno. Porque son armas idénticas, la verdad. Son clones. La verdad. Son armas... A las cuales yo les llamaría... Armas clon en Carlos Ultimo Bay. Armas que tú puedes quitar... Y te ahorrarías espacio en el sistema. Es decir. Una FN y una Mac... Son demasiado parecidas. Son armas completamente clones. ¡Hello, Dali! Bebé. Cosí una bastón de lindura tenorita. Como pueden ver, chicos. Es una maldita locura esta arma. Es una maldita locura esta arma. Mira como reviento escuadra entera. Solamente de cadera a mediana distancia. De izquierda, de lado, derecha. Es una locura, mano. Es una locura la FN. Por eso yo le pongo el título. Creo que es el arma más rápida. Que existe por lo menos en Carlos Ultimo Bay. En temas de recarga. Movilidad. Y entre ese lugar también puede ser hasta compartido conjunto con la Mac. ¿Por qué? Porque son armas clones. La verdad... Son armas que son muy parecidas. Muy parecidas. Puede que la Mac tenga un poquito más de daño. Puede que tenga menos. Así entienden. Pero... No sé. No sé qué piensan ustedes, chicos. En los comentarios. No sé. Me gusta más también el apuntado de... El estilo apuntado de la FN. Pero bueno. Más control para la Mac en ese aspecto también. Claro. No puede ser todo igual. Si no fui... Lo único que cambiaron fue el nombre. Oye. Oye. Amigo. Amigo. Atacado. Tómalo, mijo. Bien. Me voy. Me voy. No. No lo quiero. Me voy a... Me fui sin bala. Ahora le voy a explicar bien por... Por qué le puse el título de la mamá. Ven acá, chicos. Ven acá, chicos. Ven acá, chicos. No, güey. Esta güey. Hello, Dalí. Ven acá, veo. Ven acá. Yo tengo que olvidar las 200 balas que tiene este por aquí. Tranquilo, hermano. Mira, al final no había nadie. Y apareció todo el mundo en el final. Yo te digo. De cabeza las partidas más tranquilas. Son las que se te complican. Viento. Viento. Hermano, estoy destrozando con las FN estas, hermano. Qué bien me siento con estas FN. Qué cómodo, coño. La verdad, la verdad. Muy cómodo. Qué. A ver. Califícame tú. Qué calificación la darías a la FN. De un 1 al 10 en estética. Y de 1 al 10 en como es de arma para Rush. ¿Vale? Qué calificación darías para la FN y qué calificación darías lo mismo para la MAC. Sé que el video nos da razón la MAC, pero como ya estábamos hablando del tema, que son dos armas muy parecidas. Casi clones. Casi clones, la verdad. La verdad me atrevo a decir que son armas hasta clones. Ejemplo. ¿Por qué digo que esta arma es la más rápida de los del oeste? Ejemplo. Fíjense bien, chicos. En el momento que recargo, en el momento que recargo, el gesto de recargar y en el momento que las balas se vuelvan a poner en 60. No pasa ni milisegundos. Es una locura. Miren qué maldita locura. También esto lo ayuda. La configuración que tengo, más la runa amarilla. Con esta combinación que les estoy poniendo, estás convirtiendo el arma, la FN, en una de las más poderosas en tus enfrentamientos. Mira, ya recargo. Me dio tiempo caerme. Recargar en el aire y saltar. Es que es... Mano, es que es una cosa incontrolable. Es increíble. Creo que con esta 60 balas va a alcanzar para eliminar el último de guerra. Y ya. Me parece una cosa increíble esta arma. Y bueno, me gustaría saber ustedes su opinión también. Me parece bastante chulo. Recuerden, por favor, chicos, dejar su pedazo de like. No les cuesta nada. Mañana daré el ganador del sorteo del pase de batalla de los comentarios. Recuerden que estoy dando un pase de batalla. Al comentario que dijo la frase buena que pedí. Que está en el video anterior. Y bueno, ya saben. ¡Ya saben! Me voy, me voy, me piro a Dios. Me voy echando ya. Soy el ninja. Soy un ninja veloz. Soy un ninja veloz, coño. Hacía falta. Hacía falta yo esta cuenta la tenía que jugar hace rato. Como me gusta, compadre. Lo que bueno, tengo que subirla un poco más. Porque bueno, hace rato no la uso. Pero bueno. Todo está chévere, chivirico. Uy, te vi. Ahí sí. Cariño, te ves. Te duro. Te duro. Abarcao. Y bueno, chicos. Pero me les ha gustado. Pero no, pero su video los queremos, chicos. Ahora sí. ¡Chau, chau!